A ver, tenemos la posibilidad, y ahora volvemos sobre ese tema, de hablar con Beatriz Arlo, que está... ¿Dónde está Beatriz Arlo? Beatriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo estás, Beatriz? Tanto tiempo, gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamar. Bueno, ¿cómo estás viendo este final del gobierno de Macri? ¿Y qué expectativa te genera el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, sin duda, todo nuevo gobierno genera una expectativa, en principio, porque uno no sabe qué va a hacer ese gobierno. En estos días, me gustaría ver que Fernández saliera un poco de los discursos que evocan los de la campaña, y entrara más en los discursos que informen sobre aquello que tiene pensado hacer. Por ejemplo, hace un minuto ustedes hablaban del pacto social, y a mí me parece que esa va a ser un tema muy importante, y quizás sería muy bueno que Fernández empezara a, en primer lugar, instruir sobre lo que es un pacto social, porque se dice rápido, pero quizás en la historia argentina hemos tenido muy pocos ejemplos, hubo un intento en el 73, y después la gente no ha seguido con la misma atención la historia de otros países. O sea que salir un poco del discurso de campaña, que es el que se está repitiendo en estos dos días, y entrar un poco más en el discurso de lo que serán las primeras grandes medidas. No digo que tenga que decir qué porcentaje va a ir para la industria farmacológica del gobierno, no digo eso. Lo que estoy diciendo es grandes medidas políticas, como puede ser el pacto social. Ahí estamos viendo una especie de imagen o de cuadro de lo que es hoy esta coalición del peronismo que tiene desde el punto de vista ideológico todas las vertientes, y para todos los gustos. Y el interrogante respecto a qué tipo de gobierno va a ser el de Alberto Fernández. Si va a ser un clon o una repetición de la última Cristina, de los últimos cuatro años de Cristina, si va a ser tratar de volver al primer Kirchner, si va a ser un Alberto Fernández con una identidad propia, ¿qué es lo que vos te imaginás? Bueno, volver al primer Kirchner es imposible, dado que Kirchner recibió un país que estaba en funcionamiento después de los dos años de transición, después del gobierno de Dualde, y después de la intervención que fue muy exitosa de La Habana. O sea que soñar que se puede volver al primer Kirchner es imposible. Estamos hablando de una Argentina radicalmente diferente y no te lo voy a explicar a vos, Maxi, que conocés los indicadores económicos mucho mejor que yo. Volver al segundo gobierno de Cristina sería un gesto prácticamente de museo. Es decir, ese es el gobierno donde ni siquiera los peronistas más próximos estaban convencidos de que era el camino que había que tomar, por lo menos en las formas del estilo político. Por tanto, sería bueno que esperemos, que en lugar de hacer hipótesis, esperemos ver qué es lo que va a pasar. Y sobre todo, ahí te repito, que se salga del discurso de campaña, que es el que se repitió estos dos días, al discurso de un presidente electo, que es un discurso diferente. Y podemos ver eso comparando con los discursos de los presidentes electos en todos los países del mundo. ¿Qué rol le imaginás a Macri? Muchos dicen que Macri encontró su verdadera identidad, ya no en términos de plan de gobierno, pero sí en términos discursivos. De plan de gobierno en el último mes, difícil que encuentre la identidad, pero sí en términos discursivos, en este segundo tramo de la campaña, donde se vio un Macri que culturalmente transmitió un mensaje y supo ser interpretado por un sector muy grande de la sociedad, 40% de los argentinos. Bueno, en principio lo que habría que ver si esa es la verdadera identidad, en primer lugar, si podemos hablar de verdadera identidad. ¿Qué quiere decir verdadera identidad de alguien? La identidad va variando según momentos históricos y momentos políticos. No sé ni siquiera cuál es mi verdadera identidad en el sentido de encontrar un estilo, empezar a abrazar el aire y decir los quiero mucho, que es lo que hizo en los últimos tramos de la campaña, no es una verdadera identidad, si hablamos en serio políticamente. Un Macri con un discurso de derecha más definido respecto de diferenciarse frente al kirchnerismo, un Macri que citaba a Dios, un Macri que marca una posición bien clara respecto a estar contrario a la despenalización del aborto, un Macri que marca un perfil más definido, miren, soy esto. Un Macri que está mucho más cerca del discurso de Pichetto, de mano dura, que lo que se podía imaginar en otros momentos de su gobierno. Bueno, quizás sus asesores le dijeron ¿viste que no ganaste nada habilitando la discusión de la ley del aborto? Quizás sus asesores le dijeron que algunas políticas más liberales, no liberales en el sentido económico, sino en el sentido cultural, no le habían llevado a él los votos, sino que habían provocado movilizaciones cuyos votos posiblemente fueran para el lado de Fernández y no para el lado del PRO. Entonces quizás sus asesores le dijeron ese proceso que vos intentaste hacer desde que el Poder Ejecutivo habilitó la discusión de la ley de aborto es un proceso que quizás fue equivocado para nuestros propios intereses. Entonces, yo creo que las personas no revisan en dos días lo que hicieron en cuatro años, que lo deben haber venido revisando y los cambios de discurso son los cambios que le han aconsejado. Macri tiene un equipo de discurso, le armaron el discurso y ahora le inventaron los abrazos, le armaron el discurso de la fidelicidad y que él venía acá para cumplir los sueños de todos. Ese discurso medio bobalicón, pero que tuvo mucho éxito en el primer periodo. Y ahora viene ese discurso de los abrazos, de los abrazos al vacío, esos abrazos que da de lejos, digamos. Ese discurso de los abrazos que quiere traer una figura más próxima, diseñar una figura más próxima. No sé si ese equipo de discurso, que no es solamente discurso lingüístico, sino discurso de gestos, de ademanes, de prácticas, le va a dar mayores frutos. Macri tiene otros problemas hoy, que es cómo va a reconfigurarse el pro y cambiemos. Ya Lilita Carrió dijo, yo de aquí me voy. Y no hay que olvidar que fue un personaje importante con todo el estilo Lilita de siempre, porque fue un personaje importante tanto en la creación de Cambiemos como en los apoyos a Macri. O sea que lo que va a tener que hacer es pensar en política en serio, más que ver si abraza un poco más a la gente, da un poco más la mano, hace un poco más así o un poco más la vela victoria. Es decir, tienes que pensar un poco. Y te pregunto, finalmente tenés una pregunta para Beatriz Arlo y yo después le hago una pregunta final. A ver, dale. Carlos González Prieto. ¿Qué tal Beatriz? Buenas tardes. ¿Qué porcentaje de ese 40% que sacó Mauricio Macri cree que es, a grosso modo, un apoyo a Mauricio Macri? ¿Qué porcentaje de ese caudal de votos es no querer a Cristina en la política nuevamente? Yo creo que hubo un caudal importante. No voy a hablar de porcentajes, porque si los encuestadores, haciendo 1.200 casos, se equivocan como en la guerra, yo preferiría no hablar de porcentajes. Está bien, pero ¿primó el apoyo al proyecto de Mauricio Macri o en ese voto primó el rechazo a Cristina? Se combinó. Yo creo que se combinó. El apoyo no al proyecto de Mauricio Macri, sino más bien a la figura y a lo que algunos sectores, no los más perjudicados, estuvieron de acuerdo con ese gobierno, pero se combinó con un rechazo a la figura de Alberto y al Partido Justicialista. Y finalmente, Beatriz, ¿qué rol te imaginás para Cristina? No sé si alguna vez te hubieses imaginado un regreso de Cristina después de 8 años en el gobierno, nuevamente estar, bueno, en este caso como vicepresidenta, pero de regreso al poder. ¿Qué rol imaginás para Cristina a partir del 10 de diciembre? No, la verdad que yo no me había imaginado. Puede ser que haya gente que diga que se imaginó. Yo no me lo había imaginado. Creo que eso marca su habilidad política. Y la magnitud del fracaso de Macri también. En efecto, en efecto, ambas cosas, ambas cosas. Pero ha llegado a un lugar que es de extrema visibilidad si ella lo quiere usar nacional e internacionalmente. Es decir, ser vicepresidente de la República le permite estar en los foros internacionales, en los grandes organismos internacionales, además de ser la presidenta del Senado. Lo cual le ayudaría a Alberto Fernández por un lado y ella cumpliría una función que todo el mundo quedaría agradecido. Ahora, también puede meterse en la política directamente. Hoy leíamos un rumor en el diario donde frente a un posible ministro o nombre para Economía, Cristina decía no, yo prefiero otro. El que prefería a Cristina era sorprendente en ese rumor, pero de todas maneras el rumor circula en cuanto a que ella intervino por lo menos en la sugerencia de otro nombre. Que tiene poder de Beto. en la definición de, bueno, digamos que... Me parece fuerte el poder de Beto. Me parece fuerte el poder de Beto. Un peronista muy, muy experimentado me decía a mí no hay que olvidarse que el que tiene la lapicera es el presidente de la República. Y con la lapicera se firman los nombramientos, los cheques, los ATN, los adelantos para las provincias, etc. Es el presidente el que tiene eso. Eso me lo decía un peronista, no albertista. Vos sabés que, vos decías, Cristina, bueno, a nivel internacional un papel que esté dando conferencia y demás, pero justamente la definición de la política internacional de Alberto va a ser uno de los temas de discusión. Porque Alberto Fernández, por un lado, tiene una renegociación de la deuda por delante, tiene que renegociar con el FMI y sabe, y lo ha dicho Alberto Fernández, que la puerta para renegociar con el FMI es el Departamento de Estado, es la administración Trump. Entonces no es tan fácil tampoco Cristina, digamos, marcando un poco la línea de la Argentina en el exterior. Porque no está claro si... Bueno, eso va a depender... Estoy de acuerdo con vos. Eso va a depender de su responsabilidad. Si ella elige comportarse como una ex presidente de un centro de estudiantes envejecida y andar agitando banderas unas ureñas únicamente, no va a favorecer al gobierno y quizás sea muy importante en que en algunos aspectos ese gobierno fracase. Beatriz, gracias. Muy amable, como siempre. Gracias a ustedes. Un gusto. Ahí está Beatriz Arlo.